¿Sabías que hay trampas moleculares para cazar genes dañados? Interesante. ¿Y que gracias a esto le diremos adiós a incurables enfermedades hereditarias? Muy interesante. En junio, Muy Interesante te presenta las enfermedades que ya no tendremos. Pero lo mejor es que Muy Interesante ya está en tu puesto de revistas más cercano.